Llegamos al vergeo mala suerte Pa' los jerez que andé con a baby Entre más las hovas más me crece Una birria agárrala y aprevala Porque estamos figas, estamos figas Tamo pija, ey, ey A pija, apunta y virria, loco Porque tamo pija, tamo pija, tamo pija Ey, ey, tamo pija, bien a pija Memo, L-C-E-M-O Tamo a pija Padres de familia, guarden a sus hijas Cuando ando boloso y tremenda sabandija Les advertí que yo no las quiero de fijas Hoy solo quiero beber y joder hasta morir El alcohol es pa' ingerir Y no les voy a mentir Me pela todo lo que me puedan decir No voy a disminuir, hoy yo me voy a destruir Dicen que para el cuerpo esto es una crueldad Porque siempre ando en calidad de bulto Soy un adulto y en verdad, pa'l carajo con la edad Las babies se vuelven locas Les doy whisky hasta vodka y parezco celebridad La siguiente actividad es chotear Como en un festejo Hoy me voy a poner pendejo Y con mi ex la del cangrejo Por si me la encuentro Llego tocado al bar y cuando entro a brindar Así que arriba, abajo, el centro y pa' adentro Porque tamo pija, tamo pija, tamo pija Ey, ey Aquí si aprenden las pijas, loco Porque tamo pija, tamo pija, tamo pija Ey, ey Y yo golpeado por la vida Me levanto en la mañana Con una estoca tequila a tequila Ey Y por eso ando a pija Por la culpa de las vicas que me tiran Que me tiran Ey, ey Y por eso andamo a pija Si me pongo a pija Ando a pie, happy Al más pendejo yo le voy a jalar la baby Pal perreo le pido al DJ ponga whisky, whisky Y en la mano derecha en la roca tengo whisky Hasta la verga tengo la mesa de envases No me hago responsable de lo que no pase Salva vida a tu culo Chupando con clase y tu mujer conmigo Perreando como strippers de Miami Y todavía no me siento derrotado Todos los aleros en el piso están tirados Pero me siento elevado Creo que el Ford loco a otro planeta me ha lanzado Afondearme a mi casa, haber llegado yo creí Más bien afuera de el circo y que ya amanecí Terminé buscando una fuente Para lavarme la cara y la jeta Este verga a mi no me sorprende Quedo bien claro que nosotros somos la mera pija Tamo pija, tamo pija Ey, ey Y yo golpeado por la vida Me levanto en la mañana Con una stocka tequila a tequila Ey Pongan los show shot pa' arriba Ok Tamo pija, tamo pija Tamo pija, tamo pija Ey, ey Tamo pija, venga pija Dímelo CJ Ustedes sigan bebiendo corona Oh 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 Oh